Lluvia, bueno, te llevas la victoria y al final retas a dar silueta nueva cuenta por el campeonato. Sí, bueno, ya todos lo vieron, le gané bien, le gané en el centro del ring. La gente que estuvo aquí en la era mico se dio cuenta de la calidad que traemos las técnicas y es por eso que me atreví a retarla por el campeonato nacional. ¿Podrías invertir teniéndole campeona nacional? Eso es lo que busco, le voy a echar todas las ganas y me voy a preparar al cielo. En esta constante ya dar buenas luchas entre las amazonas y además de eso, en tu caso, pues mostrar también esta parte fuera de las campeonas nacionales de pareja. Sí, claro que sí, bueno, ahorita Jarosita está de vacaciones, pero como dice, ¿no? Solas somos fuertes, juntas somos invencibles, así que me voy a preparar para ese campeonato nacional. Un rival que parece que ya la estudiaste muy bien, que ya sabe sus debilidades, sus virtudes y la enfrentas por segunda ocasión, pero ahora va a ser diferente. La conozco de años, traemos la misma escuela, nos entrenó el profesor sus virtudes, sé sus debilidades y me va a ayudar, eso me va a ayudar mucho para la lucha de campeonato. Y que todo comenzó en la arena coliseo de Guadalajara, ¿no? Con esa lucha por el campeonato femenil de Occidente y ahora llega también a las luchas de la arena. Sí, he ido prestando la rivalidad, como dices, fue por el campeonato de Occidente. Tuve la oportunidad de retarla por el campeonato nacional, fue una lucha que me robaron. Todo el mundo se dio cuenta en Guadalajara, así que pues más exijo la oportunidad por ese campeonato. Y ahora de alguna manera, ¿vas a tener o tendrías la oportunidad de tenerlo aquí en la Ciudad de México, ahora aquí en la Arena de México? Sí, eso sí, este campeonato se va a quedar aquí con las chicas indomables. Y lo estás mencionando, ¿no? Mencionando a tu profesor el satánico, ¿por qué no pensar disputarse también esa parte, no? ¿Quién es la mejor alumna del satánico? Ahí lo vamos a demostrar la próxima semana. Muchísimas gracias. Oh, gracias.